Este es mi ébola, es un trabajo que lo hice con un poledrón, me llamo Martín Toledo. Hola, mi nombre es Francisco Inctum Bacteriopharm, él es un virus y lo hice con cartulina o huevo, palitos, de helado y lana, ¡y eso! Mi nombre es Gabriel, es un fagocito, es un tipo de olor blanco, y está hecho por alcodón y un poco de lana. Hola, yo soy con Pablo Carreño y hice Streptococos, es una bacteria. Lo hice con tela y relleno de coquines. Hola, mi nombre es Felipe Castro, yo presenté el Natural Killer, es una parte importante del sistema defensivo, además fue una actividad muy impresionante y además muy divertida, muchas gracias. Hola, soy con SuperTines y hice este trabajo de ciencia, que es un bacteriófago y una bacteria. La moción del bacteriófago es ser el parasito de la bacteria para inyectar genes dentro de él y multiplicarse. Hola, soy Elsa Sueneti y estoy presentando, presenté la piccónera porque es un bacteriófago que ataca al inyecto. Hola, soy Elsa Sueneti y estoy presentando, bueno, presenté la piccónera porque es un bacteriófago